Buenos días chicos, bueno pues como ya veis, Starbucks Coffee, estoy por aquí acompañado, soy Mark Cox, y nada, bueno, aquí os traigo el biolog, estamos aquí desayunando un poquito, por ahí el señor Jefferson, buenos días, con Peluki, con Elías, acompañado de flapuchinos, cafés, tarta de flambuesa por ahí, por aquí también, nada, hemos bajado por ahí abajo, he estado jugando Over contra Caronte, lo que viene siendo una barriga, por parte de Overgaming a Caronte, y nada, que deciros, pues que seguimos aquí en el H2O, por ahí se puede ver algo, contra luz, pero bueno, para mantener actualizado un poquito el biolog, a la una juega Pain, y bueno pues, por mi parte un poco más, que nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que me estoy dando, tanto a través de Twitter, como en los vídeos del canal, lo agradezco muchísimo de verdad, esta noche intentaremos hacer una TweetCAM a ver cómo le va el equipo, esperamos estar en la final, así que luego sigo subiendo otro vídeo, hasta ahora.